La Casa Azul La Casa Azul en esa casita tengo que pagar unos 1500 pesos para entrar si esto es privado para girar, mirad vamos dos de esa casa bueno como estamos cerca del salticio ya pasó obviamente tenemos maduras de luz lo que oscurece como a las 11 así me llega que estaba aquí en la altura así me llega creo que ahora son las 7 creemos que empezar a llegar a las 7 y media vamos a estar con luz y vamos a bajar con luz y vamos a llegar con luz y vamos super muy bonita la ruta esa película de terror ahora me tiene como un pelito verde apagadísimo hasta la cumbre y entreguada pero corto está solo aquí vamos nada de corte del viento como para quedarte muy cerrado la guerra y hay que tener un mirador no era por donde estaba la antena sino que por acá pegado a la cerca todo pegado a la cerca cero viento bajando bajando, bajando muy rápido como 500 metros de ascenso como 500 metros de ascenso como 500 metros de ascenso en alturas mejor como un kilómetro de nivel un kilómetro y medio de kilómetro por ahí de distancia muy poco pero bien parado a mi me gusta mucho costó o no costó no, costó muy pues si caminaban más que la chucha para llegar aca y a si s esta la cumbre ¡Suscríbete!